Dos estudiantes murieron y una profesora resultó herida hoy en un tiroteo en una escuela en Des Moines, estado de Iowa, Estados Unidos, informó a la policía. El tiroteo se produjo en un programa educativo llamado Start Right Here, el cual está afiliado al distrito escolar de Des Moines. La policía dijo que los equipos de emergencia fueron llamados a la escuela que se encuentra en un parque empresarial poco antes de la una de la tarde de hoy. Al llegar los agentes encontraron a dos estudiantes gravemente heridos, por lo que les aplicaron inmediatamente reanimación cardiopulmonar. Los dos estudiantes murieron en el hospital. La policía señaló que unos 20 minutos después del tiroteo, los agentes detuvieron un vehículo a unos 3 kilómetros de distancia y arrestaron a varios sospechosos. Lo dijo Junior Muñiz. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088.